Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo este look que está muy de moda, que es con un doble delineado. Es una cosa muy sencillita, pero yo creo que muy favorecedora, y además, bueno, mi propuesta es en este azul, como el de mi camiseta, que está tan de moda. Es muy sencillito, y bueno, pues si os gusta, quedaros a verlo. Voy a utilizar simplemente para dar un poquito de color y de forma al párpado, voy a utilizar de la paleta de 28 colores neutrales, este color vainilla mate, y este tono marrón mate también. Voy a usar simplemente esos dos colores. Con una brocha de difuminar, para no dejar demasiado color, simplemente un pequeño halo, digamos, esta es de Mercadona, voy a coger el vainilla mate, y lo voy a aplicar por todo el párpado. Comienzo en la zona del párpado móvil, cojo otro poquito, en la zona del arco de la ceja, y bajo desde el arco de la ceja hacia abajo, y desde el párpado móvil hacia arriba. Así dejo, digamos, la mayor cantidad de color blanco en la zona del arco de la ceja, y en la zona del párpado móvil. Y luego, lo difumino todo hacia el centro. Como veis, deja muy poquito color, simplemente pues matifica esa zona, y la deja más uniforme. Ahora con otra brocha de difuminar, esta es más planita, con lo cual da un poquito más de precisión, digamos, desparrama menos la sombra, es la E25 de Sigma. Voy a coger el color marrón mate, con la puntita nada más, y mirando al frente, donde se marque, donde acabe el párpado móvil, donde empiece la cuenca de mi ojo, ahí, voy a aplicar una sombra, simplemente para dar un poquito de forma al ojo. Ya veis, bueno, aún está sin difuminar, pero ya veis que aplicando solo un poquito ahí, hacemos como una sensación de sombra ahí, y ya nos da otra forma al ojo. Tenemos que marcarnos la cuenca, cada una donde la tenga, de modo que al mirar de frente, se vea que hemos marcado ahí con un poquito de sombra. Algunas chicas tenemos los ojos más encapotados, como es mi caso, y tenemos que marcarlo un poquito más arriba, porque si no, no se nos va a ver. Las que no tengáis este problema, pues lo marcáis donde os corresponda. Simplemente, como veis, estoy marcando la zona de la cuenca, y no lo estoy trayendo hasta el extremo del ojo, no lo estoy cerrando, digamos. Solamente estoy marcando la zona de la cuenca, haciendo este movimiento para irlo difuminando. Vamos cogiendo un poquito más, si nos parece que es necesario. Aplicamos un poquito, y seguimos difuminando. Lo estoy aplicando desde la parte central, y lo voy difuminando hacia el lagrimal, pero llegando nada más que hasta aquí, no llego hasta abajo del todo, y cuando llego a la parte exterior, en lugar de cerrarlo, como os digo, lo que hago es más bien abrirlo. Abrirlo hacia donde termina nuestra ceja. Para dar un poquito de amplitud, y hacer el efecto como de levantar un poquito la mirada, que es también lo que vamos a hacer luego con el delineado. Con una brocha para delinear el ojo, esta es la E05 de Sigma, voy a coger el gel liner de Essence, en el tono Midnight in Paris, que es un negro, cogemos un poquito, y voy a delinear las pestañas superiores. Comienza hacia la mitad del ojo, voy trazando hacia afuera, y después delineo la parte interior. Llegando bien hasta la zona del lagrimal. Una vez que llego a la parte exterior, en lugar de continuar todo como sería el arco hacia abajo del ojo, lo voy a dejar un poquito hacia arriba. Nada, una gotina simplemente. Para las chicas que tengáis el párpado así con un poquito de arruguitas, es buena cosa hacerlo con el ojo ligeramente abierto, o a mí por lo menos me resulta bastante práctico, porque muchas veces si lo cerramos, incluso estiramos un poquito, lo marcamos de una forma, y luego cuando abrimos el ojo con las arruguitas nos queda de otra. Entonces, con el ojo relajado así un poquito abierto, podemos ir perfeccionando la línea. Ahora, con un lápiz azul oscuro, voy a hacer otro delineado por encima del delineado negro. Voy a utilizar este automático de Iberrocher, que es un azul muy oscuro, un azul que está muy de moda, el azul este eléctrico tipo clean, como el de la camisa que llevo, y como os digo, voy a hacer un delineado por encima del negro. En la parte externa lo dejo totalmente por encima, como veis, y más o menos de la mitad del ojo hacia el lagrimal, ya lo voy fundiendo un poquito. De modo, digamos que en el lagrimal, tanto el negro como el rojo, partan del mismo punto, así, digamos, y luego a medida que van yendo hacia el extremo del ojo, ya se van abriendo los dos. En el lagrimal marco el azul por encima del negro y a partir de la mitad del ojo ya lo saco para que se aprecie bien. Utilizamos un rizador de pestañas, apretamos en la base y un poquito más arriba, y una máscara de pestañas negra, esta es la 360 de Iberrocher, que tiene el pincelito que me encanta, este de aquí. Levantamos un poquito la barbilla, cogemos bien la base de las pestañas y con movimientos en zigzag vamos aplicando. Esta vez la voy a aplicar un poquito hacia afuera, ya que el delineado hace un poco así para terminar de rasgar la mirada. que lo que hacemos es vencer un poquito las pestañas hacia afuera. Si queréis podéis dejarlo así, si no, para enfatizar un poquito más el azul podemos coger otra vez el lápiz con el que hemos delineado la parte superior y vamos a delinear la línea del agua. Simplemente para dar un toque más clarito y potenciar más el azul. Voy a utilizar un colorete en un tono rosa-lila para que vaya con los fríos del azul. Este es el Elegant Violet 39N de la marca Manhattan que tiene además como un poquito de brillo plateado y voy a usar la F10 de Sigma que es una brocha clásica de colorete. cogemos un poquito y lo aplicamos en la zona del hueso del pómulo. Voy a perfilar los labios cosa que no suelo hacer hace un montón que no hago. Voy a utilizar este perfilador de Isadora que es un perfilador automático en un rosita palo. y voy a utilizar este lápiz de labios que es un lila bastante fuerte de Essence es el Fairtail número 42 que huele a fresa ácida es en un tono muy frío también que va muy bien con el azul y bueno ya que los ojos no los hemos marcado mucho pues potenciamos un poquito más el labial. Bueno pues esta ha sido mi propuesta del doble delineado además utilizando este azul tan favorecedor yo creo que es favorecedor para rubias y morenas para todas por supuesto si queréis podéis probar con otro color haciendo el otro delineado el de encima pues en un verde o en un coral que está tan de moda a mi me gusta mucho como queda con el azul la verdad y bueno pues nada más espero que también os haya gustado a vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!